...a todos los momentos más importantes de nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expirarse Jesús. Expirarse Jesús, pero la fuente de vida rotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que rotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra contra el cielo. Este, pues por aquí estamos en la ciudad de Irwandel. Si me puedes ayudar a explicar un poquito acerca del Señor de misericordia. Claro que sí, buenas tardes misericordiosas tardes para todos. Estamos aquí en Irwandel, como dice nuestro querido hermano Juan. Hoy es el día de la fiesta de la Divina Misericordia. Estamos empezando la procesión con nuestro Señor alrededor de nuestra iglesia, hasta llegar a la misa de la una de la tarde. Y pues estamos aquí todos con la devoción a nuestro Señor. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Los bendecimos desde aquí de Irwandel, California. Bendiciones. Oye, hermana, si me puedes explicar como todas estas personas o qué son los de traje azul. Ok, los de traje morado son la hermandad del Señor de los Milagros. Ellos son peruanos, ellos todos los años nos acompañan a cargar a nuestro Jesús. Y cuando es su fiesta de ellos, del Señor de los Milagros, los invitan a la misericordia a cargar con el Señor de los Milagros, el anda. Ellos son devotos también de la misericordia. Y pues todos los de rojo son los compañeros y como todas las personas que se encuentran por aquí, que están mirando. Todos somos del Ministerio de la Divina Misericordia aquí en Irwandel. Todos pertenecemos aquí y somos una gran familia. No nada más es un ministerio, somos una gran familia. Así es que hay que disfrutar de esta gran fiesta que el Señor nos hace. Se la dictó a Santa Faustina que él quería esta fiesta así, con la imagen que ella pintó como exactamente como lo vio a nuestro Señor. No, pues muchas gracias por compartir esto. Y ahorita vamos a estarles mostrando de diferentes, como dicen, ángulos, lo que está pasando por aquí en este lugar. Muchísimas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Luis. Gracias. Gracias. En misericordia de nosotros vive en el mundo entero. Por su, por nuestra pasión, en misericordia de nosotros vive en el mundo entero. Por su, por nuestra pasión, en misericordia de nosotros vive en el mundo entero. Si me puedes dar más palabras. Aquí me entro. Este, aquí tengo el gusto de estar con Violeta y un saludote a don José hasta el cielo. Violeta, un gusto de que estás por acá con otros. Sí. Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy, nuestro ministerio de la Divina Misericordia de Nuestra Señora de Guadalupe, Nidwilde, cumple sus 20 años de estar al servicio de la comunidad, al servicio del hermano, a vivir en oración y agradeciendo al Señor siempre por su infinita misericordia. Estamos muy contentos. Tenemos con nosotros a los hermanos caballeros de Colón, a los hermanos de la hermandad del Señor de los Milagros de Perú y toda nuestra comunidad que nos acompaña el día de hoy con esa fe de que en esta gran fiesta de la Divina Misericordia el Señor derramará todas sus bendiciones. Él no se guarda nada. Y lo más importante es que si comulgamos bien confesados, el día de hoy nos perdona los pecados de toda la vida. Y así venimos en procesión, rezando en nuestra coronilla la Divina Misericordia con esa fe de que el Señor hará algo grande en nuestras vidas. Gracias y bueno, gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ti Violeta que nos acompaña desde Perú por acá en este lugar. Gracias, gracias Jesús. Jesús en ti, confío. Síganos. Gracias. 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 en misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y el mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y el mundo entero a ver por aquí estamos con un hermano mas como esta hermano? muy bien aquí celebrando a ver si me da por primero dar su nombre me llamo Román Arce y somos de aquí de la comunidad de la ciudad de Irwindel estamos festejando el 20 aniversario del señor de la misericordia nuestro señor Jesucristo a ver Román si tu sabes lo que por ejemplo las personas que vienen como de negro con gorritas y espadas de donde están ellos? ellos también aquí son de la ciudad de aquí de la iglesia de aquí de la ciudad de Irwindel aquí en Santa Señora de Guadalupe y que es lo que ellos representan? ellos representan son los caballeros de Colón los caballeros de Colón así que por ejemplo aquí los están mirando que vienen y las hermanas que vienen por aquí que traen el estandarte este son también pertenecen a la iglesia de Nuestra Señora? son las hermanas de aquí del del ministerio del Señor de la misericordia del Señor del Divino Misericordia que representan por aquí en la ciudad de Irwindel no podrás ser Román gracias gracias saludos y con Jesús en ti confío Jesús en ti confío y es como les vamos a estar mostrando un poquito acerca de de lo que es todo esto pues aquí estoy con las hermanas de de Divino Misericordia por aquí en la ciudad de Irwindel a ver hermanas si me puedes compartir un poquito acerca de que le damos gracias a nuestro Señor porque Él esta es la fiesta de Él que nos hace para nosotros donde de acá recibimos muchas muchas bendiciones muchas gracias de su amor de su misericordia y pues que gracias porque es un día muy hermoso que el Señor también nos regala y poder estar aquí presente y este día como escuché en la iglesia no se celebra al Señor de la Misericordia solo en este lugar sino que esto es esto es mundial si el Señor de la Misericordia es una devoción que es a nivel mundial lo estamos celebrando no pues un gusto y muchas gracias hermana por compartir esto gracias a ti Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío a ver Martita si me puedes decir Rosalba Rosalba si me puedes decir que es lo que significa el cuadro que trae es Sor Faustina es una monjita a la que el Señor de la Misericordia se le apareció y le habló para que Sor Faustina mandar a pintar su imagen y para que ella difundiera o ayudara a difundir la Divina Misericordia a ella le dictó la coronilla y la novena la coronilla y la novena está dictada por el propio Señor de la Misericordia así para que puedan saber un poco más acerca del Señor de la Misericordia muchas gracias Dios Jesús en ti confío Dios Señor de la Misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros y del mundo entero. A ver, don Ismael, si me puede comentar, si me puede compartir acerca de quién es, qué es lo que representan ustedes. Somos un grupo de caballeros católicos y pertenecemos a los caballeros de Colón. Somos de diferentes asambleas. Nos vemos aquí de asambleas. ¿Consejos? No, asambleas. Somos de diferentes consejos, pero... Sí, primero son los consejos, y de algunos, cuantos consejos se componen de una asamblea, y en este momento somos algunas asambleas que estamos participando aquí. ¿Y si me puede compartir por qué es que traen esa espada? Esto es para que si algún enemigo se enfrenta, nosotros los defendemos. ¿Es verdad? Estamos defendiendo la fe. Sí, sí. Esto es defender la fe. Esto significa defender la fe. La fe, sí. No, pues muchas gracias por compartir esto. Esa es la asamblea de Cristo Rey, que representa aquí en La Puente, Baldwin Park y Irwindale. Muchas gracias por compartir esto. Ándele, mucho gusto. Por favor. Por favor. Un aplauso a nuestro amado Señor. Gracias por ver el video. En que confiemos, así serán las obras que veremos, porque de esta mayor, en que confiemos, así serán las obras que veremos. Poco confía, poco recibirá, que mucho confía, mucho recibirá. Porque de esta mayor, en que confiemos, así serán las obras que veremos. Porque de esta mayor, en que confiemos, así serán las obras que veremos. A ver hermana, estamos mirando que viene la proyección ya, hacia la iglesia. Si, puede compartir, ya de ahí vienen aquí a la Santa Misa. Si, vienen a la Santa Misa. Y que es lo que me puede compartir acerca de esta fiesta del Señor de Misericordia. Así que, por ejemplo, usted es miembro del Grupo del Señor de Misericordia, de por aquí, de este lugar. Un poquito a muchos que vengan, porque ya todos se han salido de aquí. Este, y pues como dicen, nosotros nos retiramos y Dios siempre está con nosotros. Y como estamos mirando, hay bastante gente que están con la proyección y, y varia gente que ya están aquí en la iglesia adentro. Y pues por aquí estamos mirando que ya, ya entra la gente a la iglesia. A ver, Roma, por aquí estamos mirando que varias personas son las que cargan al Señor de Misericordia. Está muy pesado. No, la verdad es que no es lo que pesa, sino es para limpiarnos nosotros cargando al Señor de la Misericordia. Pero, si está un poco pesado. Es pesado, pero no importa el peso, como digo, sino que podemos nosotros dejar todas nuestras culpas, que son más pesadas que lo que vamos a cargar o que lo que cargan los muchachos. No, pues es un placer, como dicen, estar aquí y como, para la gente que está cargando con el Señor de Misericordia, es un honor. Es un honor. Y este, pues por aquí les compartimos un poquito lo que es el Señor de Misericordia. Gracias, Román. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Un gusto de estar aquí con un hermano. Si me da el favor de compartir primeramente cuál es su nombre. Mi nombre es Renan Torres. Yo soy el presidente de la hermandad del Señor de los Milagros, peregrino del sur de California. Nuestra sede está en la Catedral de Cristo en Orange County. Es el amor al Señor de los Milagros, nace desde nuestros padres y se transmite de generación en generación. La imagen del Señor de los Milagros fue pintada por un esclavo moreno de Angola en el siglo XVII, específicamente en el año 1651. Fue la imagen, se pintó en una pared de adobe y dice la historia que a pesar de que hubieron terremotos, donde hubo mucha destrucción, la pared quedó intacta. De ahí es donde nace el amor, la tradición y la oración al Cristo Moreno. Nuestro cordón blanco significa el sacrificio de Jesús, de Cristo Jesús camino al Calvario. Y el color de nuestro hábito, morado, es el color que representa a las Madres Nazarenas, en el convento de Nazarenas, en el barro de Pachacamilla, en Lima. No, pues muchas gracias hermano por compartir esto para la gente que está mirando este video, para que puedan mirar y entender un poco acerca de lo que es las personas que están aquí con el Señor de Misericordia. Para que puedan entender, podamos entender un poco acerca de lo que es el Señor de Divina Misericordia. Muchas gracias hermano. Y una vez más, ¿de dónde es donde nos visita por aquí? Encantado. Nuestra sede está en la Catedral de Cristo en Orange County. Y el Señor de los Milagros nace, la tradición nace en Lima, Perú. Pero lo más importante es el Cristo de todos. No es el Cristo peruano, ni el Cristo de los peruanos, es el Cristo de toda la humanidad. Una vez más, muchas gracias hermano. Gracias a ustedes. De allí brotaron dos rayos en el momento que el soldado lo atravesó. Sangre y agua, la misericordia para el mundo una vez más. Nuestra salvación. Déjalo que al pasar, Él te mire. Porque pidió que el pintor pusiera en su mirada la mirada que tuvo en la cruz. Una mirada de amor, de compasión. Con mi mano derecha, ya te estaba diciendo. Déjate cautivar, déjate cautivar. Él hoy estaba aquí. Te va a mostrar su rostro. Jesús, eres mi amigo, eres mi alegría, eres mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. Día y noche, creo en Jesús, eres mi salvador. Creo en Jesús, sigo sus palabras, creo en Jesús. Doño en la vida, creo en Jesús, eres mi salvador. Creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi amigo, es mi alegría, eres mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. Creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. Creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. ¡Aleluya! Creo en Jesús, eres el vecino. Creo en Jesús, eres mi esperanza. Creo en Jesús, mi hermano siempre. Creo en Jesús, eres mi salvador. Creo en Jesús, creo en Jesús. Creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. Señor, eres mi salvador. Él llamo a mi puesta, bendita tu paz, bendita tu paz, bendita tu paz. Señor, seguiré a Jesús, seguiré a su salvador. Señor, seguiré a su salvador. Señor, llevaré su presión, que le paz. Creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, eres mi salvador. Señor, ayudo al enferador. Señor, ayudo al enferador, y le trajo la felicidad. Señor, ayudo al enferador, y le trajo la felicidad. Señor, ayudo al enferador. Creo en Jesús, creo en Jesús, creo en Jesús, es mi salvador. Creo en Jesús, eres mi salvador. Creo en Jesús, es mi salvador, creo en Jesús, creo en Jesús, él es mi amigo, él es mi alegría, él es mi amor. Creo en Jesús, creo en Jesús, él es mi salvador, creo en Jesús, él es mi salvador, creo en Jesús, él es mi amigo, él es mi alegría, él es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, él es mi salvador. Ayudan en temor, y le trajo la felicidad, desde que aluciné, contame la mentira y el paz. Esto fue lo que fue mi compartida, lo que es la fiesta del Señor en misericordia. Es mi alegría, él es mi amor, creo en Jesús, creo en Jesús, él es mi salvador. Día y noche, creo en Jesús, él es mi salvador, creo en Jesús, digo sus palabras, creo en Jesús, voy por la vida, creo en Jesús. Gracias. 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 Gracias.